¿Sí? O sea que las demás no hace falta que te las repases Y yo, cambio de base Logaritmo en base a de m es igual al logaritmo en la base que te dé la gana Yo voy a poner base 10 que es la más fácil de m partido logaritmo de a Cuando no se pone nada tú ya sabes que la base es 10 Pero con la calculadora también podrías poner logaritmo neperiano Y te daría lo mismo ¿Vale? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 Que está tú ese día flojera y no quieres hacerlo Pues tú ya sabes que vale 3, ¿no? Hazlo con la calculadora, anda ¿Sabes hacer logaritmo en base 2 de 8 con la calculadora? Otra vez, ¿dónde está mi calculadora? Trae ¿Que no tiene? ¿Para cambiar la base? Sí Trae No, tú ya es del Sino, pillo Bueno, logaritmo de 8 partido logaritmo de 2 3 ¿Vale? ¿En base 10, no? Claro, lo que he hecho es el cambio de base Esto sería logaritmo en base 2 de 8 ¿Puedo hacer problema ya, no? Ejercicio ¿Quién? ¿En segundo de eso? Sí ¿A 20? ¿A 23?